Bienvenidos a el licenciado Ignacio Ponce Manzanilla, accionista de la Fundación Bepensa. Agradecemos la presencia del licenciado Andrés Centella Ortega, director de Asuntos Corporativos Bepensa. Agradecemos la presencia del licenciado Andrés Centella Ortega, director de Asuntos Corporativos Bepensa. Agradecemos la presencia del licenciado Andrés Centella Ortega, director de Asuntos Corporativos Bepensa. Agradecemos la presencia del licenciado Andrés Centella Ortega, director de Asuntos Corporativos Bepensa. Así también agradecemos la presencia de Gini Cáceres Domínguez, ex jugador de Tibureres. Muy grata la presencia y un saludo cordial a la señora Almarrosa Gutiérrez Novello, presidenta honoraria del DIC Municipal que se encuentra con nosotros. Así también significado la presencia de Gini Cáceres Domínguez, señores regidores y regidoras de este ayuntamiento, muchas gracias. Directores, subdirectores, jefes de unidad del ayuntamiento, ex jugadores del equipo Tiburones, entrenadores, público en general, gran familia progeseña, sean todos bienvenidos. Justo es el momento para proceder al corte del historio inaugural y en este caso pedimos den un paso al frente los señores Julián Zacarías Cuny, presidente municipal, acompañado del licenciado Carlos Sáenz Castillo, director del IDEI, y de los señores Ingeniero Juan Manuel Díaz Roche y el licenciado Ignacio Ponce Manzanilla. Este es el momento en que las cámaras de la prensa y amigos de los reporteros Se lleva a cabo este corte del historio inaugural de esta cancha de la federal en presencia de los progreseños deportistas a todos los unidos. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias, felicidades a la gran familia deportista de nuestra ciudad y puerto. Con la cancha, con una nueva imagen, muchas gracias. A continuación, con gusto, vamos a escuchar el mensaje del señor presidente municipal de esta ciudad y puerto. Señor Julián Zacarías Curi, bienvenido. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Están contentos, niños? ¿Ya quieren estrenar la cancha? Eso. ¿Y ustedes, ex tiburones, están contentos? ¿Pero no los oigo? Que bueno, muchísimas gracias a mi story. Yo también estoy muy contento como ustedes porque después de 50 años que se hizo este campo, Benito Juárez, tan conocido por nosotros como la federal, pues hoy, ¿qué más les puedo decir? Tenemos unas instalaciones dignas, instalaciones de primera. Y siempre he pensado que la suma de voluntades, y cuando todos juntos vamos en la misma dirección, las cosas se pueden hacer. Hoy quiero agradecer por todo el apoyo a Juan Manuel Díaz, Grupo Logra, que fue una pieza fundamental para poder hacer estos trabajos. Ignacio Conce, una pieza fundamental con Fundación de Pensa, el Ayuntamiento de Progreso, el Gobierno del Estado, Carlos, envíe un abrazo al Gobernador, Andrés, también todos los esfuerzos depositados en Progreso. Quiero que sepan que hoy, una vez más, la suma de voluntades le podemos entregar a Progreso, en nueve meses, dos instalaciones de primera. De repente me tocaba niños en la calle, con padres de familia que me decían, es que nos da pena que vengan a jugar a nuestros campos, porque ni siquiera teníamos techo. Y tienen razón. Hoy tenemos que aprovechar esto. Hoy necesitamos hacer torneos de primera, que los niños, los jóvenes, los adolescentes y los adultos lleven el deporte a su máximo potencial y recibir a todas las personas que nos visitan como grandes anfitriones, como grandes jugadores. Progreso, lo que es un gran semillero de futbolistas. Todas estas personas aquí, amigos y compañeros de años, han representado a Progreso por muchísimos años y el día de hoy siguen jugando. Es importante, es importante que todos los días busquemos la manera de salir adelante. Hoy les quiero decir que no le tengan miedo a la transformación. Vienen muchas cosas buenas para Progreso. Vienen muchas cosas importantes. Vienen de inversión que estuvimos esperando por años. Inversión estatal. El gobernador está trabajando fuertísimo para poder hacer que Progreso sea un puerto de primera. Estamos trabajando juntos. Viene inversión federal para el siguiente año. Y yo, en este momento, lo único que les quiero pedir a todos es lo mismo que sucedió con este campo. Cuando platico con Andrés, con Nacho, con Juan Manuel, y con Carlos, y con el gobernador, les digo, necesitamos hacer un campo. Pero no lo puedo hacer solo. Eso es lo que necesita Progreso hoy. Progreso necesita que todos estemos concentrados y vayamos en la misma dirección. Si queremos que Progreso cambie para nuestras familias, que tengamos un cambio positivo, que se generen fuentes de empleo, que tengamos un puerto sustentable, necesitamos todos jalar en la misma dirección y todos tenemos que aportar. Muchísimas gracias y pasen muy buenas tardes. Muchas gracias. Este fue el mensaje oficial del señor alcalde de esta ciudad en esta magna reinauguración de la cancha de la federal. Muchas gracias. A continuación escucharemos también las palabras del ingeniero Juan Manuel Díaz Roche. Gracias. ¿Quién es vicepresidente del consejo de administración del grupo Logra? Gracias, gracias. Buenas tardes a todos. Señor alcalde, muchas gracias, Calín, muchas gracias, Nacho, Andrés, señores regidores, realmente es un gusto a todos. Amigos, gracias por la invitación, de veras, estamos sumamente contentos de ver esto que se está reinaugurando hoy. Realmente, como decía Julián, lo importante aquí es la suma de esfuerzos, que si todos vamos en la misma dirección y tenemos el mismo objetivo, pues se logran grandes cosas. Todo es, pues estar todos de acuerdo y buscar lo mejor como lo tiene tan claro Julián, lo mejor para el municipio y definitivamente el fomentar estas áreas para el deporte, fomentar y dar las herramientas y los espacios adecuados, cómodos para que se pueda promover más el deporte, pues definitivamente significará pues una mejor desarrollo para Progreso, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nosotros en Grupo Logra realmente es un enorme gusto y una enorme satisfacción haber por esto, pues nuestra participación en esto para nosotros como grupo pues Progreso es una parte importantísima, fue el principio de nuestras operaciones aquí en el puerto con Moitisur y realmente pues tenemos muchísimo cariño a Progreso, seguimos estando pues vinculados y seguiremos vinculadísimos con Progreso y con su desarrollo, realmente Julián deseamos seguir trabajando y participando, ojalá estén, pues continuemos y continúes con este gran trabajo para darle a Progreso pues lo que realmente necesita y ese cambio que tanto, tanto, tanto tiempo tanto las empresas como la gente y todos los habitantes pues hemos esperado y eso hemos buscado y finalmente pues lo estamos viendo felicidades a todos gracias por la invitación muchas gracias ingeniero Juan Manuel Díaz Roche por el Grupo Logra muchas gracias a continuación escucharemos las palabras del licenciado Ignacio Ponce Manzanilla por la Fundación Defensa Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Julián Muchísimas gracias Carlos por habernos invitado especialmente a este a este evento Juan Manuel Andrés igual aquí los directores del ayuntamiento muchísimas gracias por estar aquí esta tarde quisiera ser breve pero al mismo tiempo dar un pequeño mensaje especial porque no es diario que se consigue que un alcalde una fuerzas con el empresariado para fomentar las específicamente las áreas que hoy en día necesitan fomentarse para que la juventud y la sociedad se mantengan sólidas y sanas hoy en día carecemos en nuestra sociedad de muchas de muchas cosas por la modernidad y una de las cosas que nos van a mantener y nos van a hacer fuertes como seres humanos es precisamente el deporte el deporte tiene tiene muchísimas ventajas en el crecimiento de los niños muchísimas ventajas en la consolidación de la sociedad y muchísimas ventajas en general para mantenernos como una sociedad sana y una sociedad activa nosotros en Bepensa hemos estado trabajando desde hace muchísimos años en tratar de fomentar el deporte y la actividad sana la vida sana tanto por el medio del deporte como para la como la alimentación correcta y acciones como esta en la cual nos da la oportunidad el ayuntamiento de progreso de poder contribuir a seguir fomentando estas actividades nos llena de gusto la verdad es que no es fácil para un ayuntamiento tener las instalaciones como estas que tenemos acá ni tampoco es fácil para las empresas poder contribuir en parte por el gran gasto que significa pero también porque no siempre hay autoridades que ejecutan las obras como deben ser es verdaderamente un gusto para nosotros en Bepensa el poder estar participando en estas actividades en este caso es la segunda las segundas instalaciones en las que participamos y nos llena de gusto el poder el poder estar en esto con ustedes para los habitantes de progreso les digo nosotros en Bepensa progreso para nosotros es un lugar muy especial es un lugar donde tanto nuestros consumidores como nuestros amigos viven participan están siempre activos y el poder apoyarlos en tener actividades como esta la verdad nos llena de orgullo y nos llena de gusto muchísimas gracias una vez más al alcalde Julián Zacarías al gobierno del estado al logra que también participó en esto por habernos dado la oportunidad de estar aquí gracias muchas gracias al licenciado Ignacio Fonsi Manzanilla actualista de la fundación Bepensa muchas gracias que fue su mensaje con gusto escucharemos a continuación el mensaje del licenciado Carlos Sáenz Castillo director y la brosa representación del señor gobernador del estado bienvenido muchísimas gracias muy buenas tardes por supuesto agradecer la invitación el saludo fraterno por parte del gobernador Mauricio Vila tan solo hace unos días estuvo por aquí celebrando el día de la marina me parece que el municipio de progreso es el municipio que más ha visitado y evidentemente no solamente por el interés desde la parte estatal sino desde lo que está generando el municipio para generar condiciones o producir condiciones para que pueda estar aquí el gobernador celebro por supuesto la presencia de los regidores me parece que es fundamental la presencia por parte de los directores y de los regidores que constatan y que forman parte de la gestión esto no es únicamente labor de una sola persona en el caso de la figura del alcalde sino de un colegio de un cuerpo colegiado como lo es el cabildo del ayuntamiento que de alguna manera da fe y que también se convierte en parte fundamental de la gestión muchas felicidades a cada uno de ustedes hay un enunciado que a mi me gusta mucho y que me parece que hoy está a la vista de todos tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario hoy me parece que hay tanta sociedad como sea posible de la mano de Grupo Logra y de Grupo Bepensa y tanto gobierno como sea necesario en el caso gobierno del estado y sobre todo con la iniciativa por parte de un alcalde con la vocación deportiva que tiene me da mucho gusto tener la oportunidad no solamente desde la parte formal como representante del gobierno del estado y él como representante de ustedes que lo eligieron sino porque a Julián me tocó me tocó también tenerlo del mismo lado en el mismo equipo jugando con el mismo equipo me tocó yo era defensa él era delantero él era muy rápido me tocó darle un par de patadas para tratar de evitar que llegara y quisiera lo que tenía que hacer hoy no me atrevería a hacerlo evidentemente pero sí celebro por supuesto la presencia de los exjugadores de Tiburones de Progreso de verdad son parte de ustedes de esta historia y hablando de historia me parece que hoy estamos siendo testigos de un parteaguas en esta cancha un antes y un después en una instalación que hoy no le quita nada a una instalación que seguramente únicamente hubiéramos podido considerar que fuese en la ciudad de Mérida seguramente muchos de ustedes tenían que viajar a Mérida para poder jugar en un espacio deportivo público para poder tener las mejores condiciones hoy el municipio de Progreso tiene lo que solamente se tenía en Mérida y eso habla del interés de Julián como alcalde como representante de ustedes para generar las condiciones para los niños y para los niños de nuestros niños el gobernador Mauricio Vila ha anunciado una iniciativa en la cual los 105 municipios van a tener un entrenador academias de iniciación deportiva que van a tener un entrenador de fútbol y un entrenador de béisbol hemos iniciado con un primer paquete de 25 municipios Progreso es uno de ellos por el interés natural que tenemos porque el deporte se convierte en un ingrediente que permita seguir presumiendo la calidad de vida que tiene el estado de Yucatán pero ya mencionaba Nachos también flagelos como los que tenemos como sociedad como lo puede ser la obesidad infantil también tenemos un no grato número por allá índice de suicidios de diabetes y me parece que generar condiciones con esta infraestructura contribuye a que podamos tener como sociedad lo mejor que podamos pensar para nuestras familias muchas gracias por la oportunidad de estar de formar parte de esta alianza y por supuesto el pedirles que esta instalación es para ustedes cuidenla la idea es que esto tenga una vida útil de no menos de 10, 12 años para que podamos seguir el paso de las administraciones públicas por supuesto tiene una vigencia y creo que lo que más nos gustaría a nosotros es poder regresar y constatar que lo que llegó para quedarse como esta instalación es para el beneficio de la ciudadanía aquí en el municipio de Progreso muchas felicidades de nuevo y muchas gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias el licenciado Carlos Sáenz Castillo el director del IBEI pues vamos entonces a la simbólica patada inicial y para esto ya está Carlos Paz con nosotros para conducir esta parte deportiva Leonio Carlos muchísimas gracias profesor pero antes vamos a darle un fuerte aplauso a estos equipos progreseños que están con nosotros vamos a dar un fuerte aplauso a Manchester de Progreso a los Piratas de Progreso y a Delfines de Progreso estos equipos que conforman distintas categorías aquí en la liga municipal pues están acá con nosotros y pues vamos a invitar a las autoridades al señor Julián Zacarías al licenciado Carlos Sáenz al ingeniero Juan Manuel y al licenciado Ignacio Ponce vamos a invitar al árbitro central Lucena Sánchez para que dé sin batallo el primer penal inicial y al licenciado y al licenciado nunca más y al licenciado 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 ¡Gracias! 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 bienvenidos y muchas gracias a todos de antes de la escuela secretaria Benito Juárez García maestros, alumnos, alumnas gracias por su presencia hoy cuentan con nuevas instalaciones precisamente en cuenta el frentillo en frente de esta escuela secretaria general Benito Juárez García en algún tiempo con dimisión llevaba el nombre de la escuela secretaria general número 6 gracias a todos por su presencia esta tarde y a los entusias por su rey en nuestro municipio a todos por favor de su atención su presencia muchas gracias pasen ustedes la mejor de las tardes son Asturias García y ¡Gracias! ¡Gracias!